Lo que vamos a poner es que estemos subiendo, ¿no? El... El torneo universal. El torneo universal, porque puedes, este... Va a ser para diciembre todavía, así que no se preocupen. Va a ser aún para diciembre. Así que pueden ir, eh... Pues, este... Arrobando, arrobando a tu youtuber y este el favorito. Tienes que poner ya el... El aviso, el aviso. El aviso, el aviso, para que todos ahí... No saben, no saben cuál es, este... Qué está en juego ahí. Vale, el premio que va a haber. Twitch rival suica, Twitch rival. ¿Te imaginas qué hagan? Los Squid Game, los similares acá, e imbéciles acá. Los Squid Game, los imbéciles... Oh, voy a ir al baño, ¿eh? Vale, vale. Squid Game... Los... Imbécil Game va a ser, imbécil Game, después de todo lo que vamos a poner. Bueno, mañana como premio. Huevón Game va a ser. Vale, a ver, la tengo para el Jernes 3, güey. Tengo para el Jernes 3. Oh, a ver, la tengo más acá. ¿Puede ser que salga el Jernes 4? Puede ser, pa. A ver. Jernes... Ojo, ahora combino. Uno más uno. ¡No! Así, dos. Dos más dos. ¡Tres! No tengo más aquí, ¿eh? Mames, lo que debería tener es pantalón. No tengo nada. Acá, acá, de hecho, mira. Me ha venido en el piso, güey. Me parece que el mundo quiere que gane esa partida. Vale. Dos más dos es pez. Todo para que el premio sea 100 lucas. Eso es lo que tú crees, hermano. Eso es lo que tú... Este es lo que tu cerebro, este... Limitado, ¿no? Limitado. ¿Cómo hablo? Puchaquita que me habla para bañarlo. La comunidad de Suica. Ya estoy, ¿ah? Por fin. ¿Estás? Sí, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por fin su poderoso y bien merecido y ganado Skywardzone. Puta, me viene un hacker, pues, huevón, cuando tengo mi... Pucha madre. Un hacker, pues, cuando tengo mi... Mi... Sharmes 3, pues. Repítate, hackers, PTM. Entra al 1.8. ¿En cuál estás tú? En el 1.8, pues. Ah, yo entré al 1.20. Soy un babozón. Súbela a la música. Quiero ver tus alertas. ¿No suenan las alertas? ¿Cómo nomás sonar los idiotas? El polvo. El polvo, se ve que no suenen. Es verdad, la 1.8, gente. Después de tiempo que no entramos a Skywardzone. Ah, es verdad. Tengo la cámara virtual activada. Quiere desgachado. Uy, no sonido nada más, gente. Acabo de matar, pero... No vieron nada cuando la mate, güey. No puede ser. ¿Qué quieren sumarle a la música? El primero que mató en años. Si no lo vieron. En años. No hay desgachado. A sumar y ya estamos. Ya estamos. Muchas gracias, Tito, Johnny, por... Quiero que... Bájale el volumen, bájale el volumen, gente. Está muy fuerte. ¡Oh, no puede ser! ¡Qué imbécil! ¿Quién es ese imbécil? ¡Puta! No puede ser. Dos hackers seguidos. A ver, te voy a invitar. Ya entré, ya entré, ya entré. ¿Está muy fuerte el volumen? Sí, no. Está bien. Antonikana 96. Ahí está, Antonikana. Te acabo de mandar una invitación cordial. Pero jugamos por team, jugamos por team, jugamos por team. Vale, vale, entonces empezamos algo. Vamos a dúo, 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 dúo. Sí, porque en solo soy un hacker. Está fuerte. Oye, el se dio la high pixel ya no es como antes. Mira, tenemos que esperar a que se viene el odio. ¡Hala, me da asco! ¡Puta, me da asco! ¿Entonces veías que Universo Caras ya se lo tumbó, ya, Moyan? Universo Caras se lo tumbó. ¡Universo, mierda! Universo Caras. Yo siempre tuve odio porque nunca me dejaron entrar, porque siempre mi nombre estaba agarrado. De hecho, por eso se lo tumbaron, pe. Ah, por eso mismo Moyan, pero no sabe qué. No, pero... De la discriminación a los marrones. Y ya, pero tuvieron que... Por racismo, por racismo lo tumbaron. Está bien, güey. Yo pensé que hubiese sido por copyright. No, pero fue lo más por qué. Sacaron una política, que yo sepa, ¿no? Sí, lo que pasa es que no les gustaba, pe. La modalidad de keywords. Lo que pasa es que ahí entraba Jeb y siempre perdían. Siempre le insultaban. Y Yelty. No, Jeb, digo Jeb. Ah. Yelty. No, me desconecté, soy huevón. Me equivoqué. Misclick. Entra, entre. No, creo que te manda la misma, ¿no? No, no, no me manda. Oh, hay puro sub, huevón. Está tan vacío el cerebro que se mete puro sub. Espera, voy a... Invite, invite. Salte, invite de nuevo. Me salí de casualidad. No, no, creo que te... A ver. Ah, no, ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, ahí está. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí. Oh, mira, por el culpa de este huevón pusieron este skin en el perimento. Oh, de verdad. En el perimento. En el perimento. ¿Cómo lo encontraron? Le encontraron a él, no lo encontraron a mí. Sí, pero sin duda, ¿cómo lo encontraron a ese? Tuvieron que poner ahí de Dirty 27 para que saques skin. Qué mierda. Oye, huevón, hay un skin spoiler acá de One Piece. De verdad, no quiero verlo. Voy a estar a... Me está viendo para allá. No mire, no mire, no mire, no mire. Oye, de verdad fue la más... La decadencia del Hypix no se llena, huevón. Sí, oye, cómo estoy esperando. Oye, me da pena, porque siempre entra... Pero es que no tiene más sentido que ahora que no están los servidores piratas se vengan los pobres acá también. O sea, ya menos si le inviertan para jugar. Sí, pues, ¿por qué? ¿O por qué hacen esto? Hypixel, por favor, al menos contrátanos, contrátanos. Sí, nos, Hypixel, págame y yo te lleno el celo, ¿no? Pero, mal, man. ¡Contrata a Hypixel! ¡Saluda a mi primito, Ucid, él dice a su primito! Te tumbaron todas las cuentas compradas en Instagram. Ah, mira, o sea... Todo el tiempo Hypixel era cuentas compradas, ¿no? No eran cuentas, este, oficiales. No, bueno, pero... Oye, yo no sé si soñé que compraba cuentas de un dólar de Minecraft, güey, y las sorteaba así todo carepalo. O lo hice en algún momento de mi vida. Ok. Oye, ¿cañón? No, no, sin cañón nomás. No, ¿qué pasa? Que también en ti no se puede hacer cañón. Falta también eso, palta, palta, palta. Oye, ¿quieres este...? ¿Pastelones? ¿Ya tienes? No, no tengo, no tengo. Tira, pásate algo, pásate algo, pásate algo, pásate algo, pásate algo. Ahí, ahí cajo, ahí cajo, ahí cajo. Te la dejo, te la dejo, te la dejo. ¿Tienes espada? ¿Tienes espada? Tengo, tengo. ¿Cómo no la tené yo? Ya, ya, ya. Hay que ir sin cata... Puta, me atacaron, me atacaron. Defiende, me defiende, me defiende. Un huevón, un huevón, un huevón. Un huevón, ven, quieren atacarnos, un huevón. Contra el que defiendeme. Ay, si quieres, dame tu mano cuando te lo hago power. Tengo pa' power, bolido. Ay, tengo que le fallo todo, tengo que le fallo el último gol. Tengo que le fallo. Sabe, 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 sabe. Ay, está bien un huevón, necesito que me haga el pincho. Contra el respeto. Le fallé todo, le fallé todo, le fallé todo. Pucha, no, le fallamos todo. Le fallamos hasta... Comida de Antonio y que la famosa encantarnos. ¿Vienes pa' encantarte? Puta, me tiré de impulsión, soy un invierno, tío. ¿Tienes este... ¿Cómo se llama? ¿La filanzuli? No, pero ahí te viene, ahí. Te viene gratis, es gratis. Y ahora sí estoy emperrado, estoy emperrado, boludo. Ah, me dieron un break, ¿cómo van a darme eso también? A ver, a mí... Me dieron un puro prote, wey. Un break, me dieron, ah, cuidado. Estoy emperrado. Espera, ¿tu espada de qué es? ¿Tu espada de qué es? La mía es... Chardness 1 de hierro, ah. ¿Tienes otra? ¿Tienes mesa de crafteo? Ah, no, acá hay madera. ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? Espera, quiero sacar madera. Te hago una espada de diamante, te negras. Por los viejos tiempos. A ver, a ver, a ver. ¿Pero tienes madera? No tengo madera. Toma, toma, toma. Para el palo, para el palo. Para el palo, no más necesito. ¿No la agarraste, wey? Ahí te tomo. Miren, este, con razón nadie entra, petalaje y te cerebro. Un poquito cagado. ¡Uy! Te salía de maíz de la cagada. Toma, toma. ¿Qué me salió? No, no te voy a ir 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 a la cagada. ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. No te vayas a caer, wey. No, 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 no. ¡Uy, wey, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso ya no fue mi culpa. Ya subí un huevón que tiró una flecha exacta. Toma, no. ¡Ja, ja, ja! No, no, wey. No es interesante porque justo te lo pedí así de timing. ¡Muera, marita barca! ¡Más exacta del que tiró la flecha, wey! ¡WTF, este mío es hacker! ¡Está recontra la, wey! ¡Qué mierda! ¡Está recontra la, ya eso! No, este huevón es Angelio, solamente que este... No es hacker, es que tiene mal internet y parece que hackeará, ¿ves? ¡Oye, huevón! No sé para dónde pegar, león. ¡Qué mierda con su...! Ese es su don, su maldición, wey, literalmente. ¡Ah, madre! Se cae en la negra. ¡Ey, espérame, espérame, espérame! ¡Espérame un ratito! ¡El negra murió! ¡Espérame, nunca, nunca más supe de él! ¡Ay, hombre! A ver, Lunar... ¡Oh! ¡Op-chons! Lunar-Op-chons. ¿Cómo que esto está huevada acá? Hit Color, Cross Higher... Eh, Name Tag... Word... El... Edit... ¡Hala, verga! ¿Qué es esto, wey? ¡Combo Custer! ¡Hala, ver! ¡Ahí, combo también! ¿Pueden ver mi combo, chavales? ¡No me digas que te... ¡No me digas que yo soy líder del torneo de Geometry Dash! ¿Un líder? ¡Ah, no me digas! ¡Léther, Léther! Oye, me sorprende, la verdad... ¡No me cagaron! ¡No me cagaron! ¡Oh! ¡Vienen hackers! ¡Vienen hackers! ¡Vienen hackers! ¡Qué! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no estaba publicidad! ¡Oye, no me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta de repente! ¡Malgo se estaba... Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad! ¡No me he dado cuenta, gente, entonces! Creo que el TDAH... ¡Mucha cosa, mucha cosa para mi cerebro! ¡Ni cuéntame de mi... De mi... De las flechas que me estaban tirando! ¡Mane, mi hermano estaba viendo Disney! ¡Ya le rompí su celo! ¿Por qué? Pero tú estaba... ¿Te acuerdas al pato que estabas peleando que dijiste? ¡Puta, ese guante ha laggeado! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rompí mi hermano estaba viendo Disney! ¡Ja, ja, ja! ¡Rompí su celo! ¿Qué está querido? ¿Está jugando a su Minecraft? ¡No respetas al hermano mayor ya! O es su hermano menor... Digo, su hermano... ¡Ya, estoy listo! ¡Estoy listo para la mecha, carajo! ¡Jontan los malos! ¡Jontan los malos, carajo! Voy a ir para allá, porque... Los pavos han venido dispensos que me podían matar, esos pavos. ¿Cuántas veces se conmicháis? ¡Plam! Sin cara. ¡Plam! Cara rota. Espérate. Ahí va. Mira, 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 mira. Uno acá, uno allá. ¿Cómo no tengo enderplay para rociar a estos dos noobs? Ah, la ni una flecha. 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 Y ya quedamos. Oh, ganala, 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 ganala. Tienes ganarla. Mira, tiene que... Odagol la todavía. Sub es. Sub, que su primito está... Está viendo, este... Está viendo Disney Plus también. Uno menos, uno menos. Atrás, 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 atrás. ¡Muera, cuchadra! Chico, está acabado de la gola. Fija, que está con su... Espadita por la espalda. Uy, está una bala. Está una bala, está una bala. Ahí está con la gola. Te voy a matar. ¡Tú, tú, qué es esto! ¡Mucho amare! ¡Ay, qué es esto, weón! ¡Oy, que dábamos el y yo ni cagando! ¡Tío! ¡Ya manda, 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 manda! Ni ves, ni se ven los ojos, pues. ¡Ah, madre! Uy, estás bien cagado, ¿no? ¿Cómo...? Puedes dar full vida, pero te mueres igual por la caída. Sí, me empujan, weón. Eso da gola, pues. ¿Cómo va a ser eso, da gola? ¡Más noob, dice! ¡Más noob! Podemos perder así. ¡Ah, pero la mayoría son subs! ¡Ah, la mayoría son subs, creo! Sí, 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 me di cuenta que están todos, este... Pero también está bien. ¡Uy, che! Me pusieron un toun, me pusieron un toun. ¡Calla, vete, tondas! ¡Cumere! ¡A ver, tengo mis ganas ahí, gente! ¡Te deflete con sus tetillas! ¡Te deflete con sus tetillas! ¡Ya, ya! ¡Uy, este me ha pegado, este me ha pegado! ¡Tomo, tomo, tomo, tomo! A ver si maneje mi kit, mi kit. ¡Tomo, tomo, tomo, tomo! ¡Cañón, ecologista, granada! ¿Quién usa esto, gente? ¡Pro! ¡Hay un kit llamado Kit Pro! ¡Ese le dio un huevón por allá! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡¿Voy a encantar esta huevada mejor?! ¡¿Me quieren botar?! ¡Me quieren botar!? ¡¿Me quieren botar los malos?! ¡Pute Smythe me salió, weón! ¡Ni cagando! ¡Uy! Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, este... Regeneración... Ya me fijo ahora en el disco, no te preocupes. Ya veremos, ya veremos. Me morí dice Tafur. ¡Vanta, vanta, vanta! No, no, yo no, yo no. Hay un nube acá al frente, hay un nube, bótalo, bótalo. Voy a construir yo, ya voy a construir, voy a construir. Tú moléstalos, moléstalos, moléstalos. No tengo nada más allá. ¡No, no mames! ¡Uy! ¿Tienes arco tú? No, yo no tengo nada. ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí viene! Muerto uno, muerto uno, muerto. ¡Sweetness! ¿Tienes comida? No tengo ni eso, no tengo ni pantalones, me acabo de dar cuenta. ¡Va, mata, mata, mata! ¡Ya te he conseguido tu pantalón! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Quieres tirar por el de allá? ¿Quieres tirar por el de allá? Espera, espera, voy a encantar una espada. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Uy! ¡Muerto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahhhh! ¡Ah, madre! ¿A dónde me iba, boludo? ¿A dónde me iba? Puta, ¿y mi yunque? ¡Emploteo! ¡No sabía dónde iba! ¡No sabía dónde iba! ¡Estaba en el peor lugar posible! ¿A dónde me iba? ¡M Pipнее! ¡No me gustó la guerra, nuestra isla! ¡Recién, hemos salido de la isla, creo! ¡P illusions! ¡Ahí verdad! ¡Más desajaramos nosotros, también! ¡No se ve! ¡Nuestra isla es el centro! ¡Es el centro, de la isla! Toda la guerra venía a nosotros Oye, ahora, ahora, ahora Por T4, por T4 ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ya no podía hacer nada Bueno, maté Matea Hice mis 4 kills, gente, ni tan mal Mis 4 kills La verdad que sí El que invidió es el que diga que no Oye, ¿verdad? ¿Tuviste que Dallas Se enfrentó por Twitter contra Dilantero? Hay que ser este Dala versus Dilantero ¿Quién quieres ser tú? Yo voy a ser el PA, huevonao El P Yo soy Dala, yo soy Dala Hay que hacerme, hay que hacerme ¿Qué otra polémica hay? Oh, Gref versus Rubius Gref versus Rubius ¿Y este? ¿Qué dice Gref? ¿Qué cosa es la que dice Gref, gente? El... Cuida tus palabras Cuida tus palabras, eso, huev Cuida tus crafteos, cuida tus crafteos Cuida tus cofres Te iba a robar Cuida tus crafteos Cuida tus crafteos, Notch No, crack, Notch Más sentado todos los nubsitos ¿Cuántos kills hiciste? No sé, 5, ¿verdad? 5 kills, está bien Yo hice mis 4 Entramos top, entramos top Toda la guerra Toda la guerra que hubo, pues Manda, 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 manda Ahí va en la calle Espera, ahí lo mando Yo por ahí no hago granja, dice Yo por ahí no shifteo Yo por ahí... Me acabo Asca Oh, dice... Este... Otra polémica que también hay es Nimu volviendo a Argentina O sea, tú eres argentina Yo soy Nimu ¿Por qué? Porque su polémica es su país, huev No sé, huevo Pobre Nimu, ya la agarra para lo que sea, huevo Para lo que sea El otro día respiró, entonces... Este... Nimo, igual... Aire versus Nimu Huevo, no puede ser, no me No la dejaban vivir, magia ¿Cuál es el mal que yo hice? Literalmente, Nimu ¿Tienes mesa de encantamientos? No, tú... Nel Vamos, mira, vamos, mira Espera, espera, espera 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 Avísenme nomás Lo masacro Avísenme nomás Y lo masacro Uy ¿Pues acá hay que agarrar las cosas? ¿Has agarrado de acá? ¿Lo fuiste de frente, no? Que había un cofre, huevo Primero del medio Pero no se van a estar los cofres En esta isla No había un... Uy, ¿tú no tienes casco, nada? Oye, aquí hay que agarrar cosas para ti No tengo Uy, lo cachamos, lo cachamos, lo cachamos ¡Voté mi espada, huevo, en este momento! ¡Veven! Tiro el regen ¿Te cayó, huevo? ¿Te cayó, huevo? Sí, sí, creo No, 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 no Se cayó, pey El que estaba huyendo de nosotros se cayó, huevo ¡Ay! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, huevo! Puta, te cae otro, huevo Ojo, ojo, ojo ¿Manzana no tienes? ¿No tienes para curarte? No tengo, no tengo, no tengo ¡Ah! Si quieres que te saque de esa vida Tengo a un click de mandarte a un lugar seguro O sea, a la otra partida ¡Ya me curé, ya me curé! Vale, vale, vale Voy a disparar acá como hombre Más jodidos ¿Y tu casco? ¿No tienes casco? Oye, no tengo casco aún Ya, vale ¿Por qué tienes experiencia? ¿De qué te sirve? ¡Ahí va, te muevo uno, te muevo uno, te muevo uno, te muevo uno! ¡A la mierda, Minecraft! Digo, el Fortnite, esto Buena, 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 buena Era lo único que te estaba oyendo, creo Ya se cagaron, ya Puta, no tengo agua, huevo Tiene high ground, tiene high ground Más explosión que esto me va a dar Te quedé debilito, te quedé debilito, te quedé debilito A ver, a ver, a ver, ¿quién? 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 A la mierda, tiene 14 de vida Dos de vida y uno se ha murido por la explosión ya Ah, no, aquí ya se ha murido, ahí uno arriba Y va abajo ¡Ojo, Ando Negra abajo! ¡Se la peló! ¡Vira! Va, está ¡Fu... ¡Hala, hala, pobre! ¡Uy, se tiró! ¡Uy, no! No, no vivió, pero te cae otro más ¿Cómo es posible que le cae a todo el mundo? A Andonikert fue una persona de bien ¡La madre! ¡Andonikert es que se da a respetar! Puta, me... ¡No! Era para no hablar, weón ¡Ay, quería fotos! Sí, que estamos en guerra, weón Acá tú, por lo tanto, este... En la guerra rusa, en la guerra fría ¿Tú crees que te pidió foto, dice, al bando enemigo? ¿No? ¿Sí o no? De hecho, sí se tomaban fotos Se tomaban fotos Se tomaban fotos En la guerra fría, sí ¿En serio? Sí, sí Pero para ponerlo en las redes sociales Porque dice, aquí con mi ki Fría de frío Ahora viene la guerra fría La guerra que te voy a inspirar Ojo, 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 que viene, que viene Estas cintas son pequeñas Se van a soltar en un momento ¿Te vinieron? Me avisa, me avisa, me avisa, me avisa Me avísame si vienen estos noobs Vale, parece que a uno, parece que a uno De momento, de momento ¿Tienes más encantamientos? No, ¿tú tienes? No, 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 si tienes, avisas Cuidado, cuidado, que está Que te subió, te va a tirar A ver si necesitas reje No, 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 no ¿Te mete, puede ser? Ahí hay uno que hay, la ha tratado Hay que arreglar este huevón Puta, que joder Espera, espera Este mandalón, wey, tu puta Mátalo, mátalo, mátalo Uf, vale, vale Estaba solo un ultimo este Esta velocidad, ¿no? Vamos, vamos, tira el velocidad Tira el velocidad Vamos, creo, para el medio Vamos, para el medio Con la velocidad, puente al toque Ya me da miedo Vamos a comer, vamos a comer Toma, toma, toma Agarraste de manzana, ¿no? No sé por qué esperaba que te cayera Estamos viendo ya No, 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 se me fue la velocidad todavía Tamé echando, tamé echando Aviso, aviso Acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente He matado el cuchillo, he matado el cuchillo Mata, mata, mata La madre de la madre ¿A qué sonó? Simple, simple Oh, quiero combinar charnes con charnes ¿Tienes experiencia? Tengo, tengo ahí, en la casa Vamos, 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 ¿La experiencia tienes? ¿Lo matamos? Chorreate, chorreate, chorreate experiencia Ah, estamos, estamos Uy, el pendejo Muchas gracias a la sub, el pendejo Le prensa que está Tengo una espadaza Pero no sé cuánto me... ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo tomamos? El es el de... El esa, el es el de... No tiene nada de vida, no tiene nada de vida Tiene dos corazones, creo Uy Puta, por eso es su primita Pero va a pagar pato su primita Más puñete, le va a caer a su primo Más patazo su celular le va a caer Más patazo su celular le va a caer Uy, me quedé sin experiencia Ah, no, vale, vamos Tengo un power con power Tengo power 4 ahora Ahí vienen estos nukes, ahí vienen estos nukes ¡No! Puta, man En el puente, hombre Puta, ya me cagaron En el puente, ves Pero cara, cara Ve más hombres, ves No hay hombría hoy día en Minecraft, no hay hombría Un flechazo, me cayó justo en el puente Mira, 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 por ambos lados Por ambos lados Un flechazo ¿Cómo un chaval? ¿Cómo me enfocó tanto? De dos golpes salió volando Ay, ganaron ellos Dime una rica y poderosa kill Mira, la selección peruana, la selección peruana está acá Victoria vacía Se skip La selección peruana Su-de-mo-a ¿Por qué es rubio? Si nadie me peor es rubio Camiseta Es que así nacen a veces, así nacen Mi hija Referencias Ok Uy, tengo el barquito Tengo un barquito Tengo un barquito poderoso Barquito poderoso ¿Sabes que viene gente? ¿Tienes algo para mí, güey? ¿Tienes nada? ¿Peto? ¿Pantalón? ¿Algo? ¿Pantalón tengo, pero peto? No ¿Más cosas no? ¿En qué bando? Espera, espera, espera Voy a hacer una espada, güey Voy a hacer una espada, pues No tengo peto, voy a morir Tengo una espada... Charnes 2 Pica la ñanga Puta, tengo knockback, güey, en la espada ¿Tienes uno de diamante y una espada así encantada? Una espada que sobre, nada, nada No, ya combiné dos No importa, no importa 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 Te cancela la serie Tienen AFK, creo, ah Pegante, 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 pegante ¿What the fuck? Ah ¿Cómo construye ese huevo acá? Hasta lo botaron Oye, ¿quieres avanzar por estos huevos del medio? Espera, que me vea una espada Porque estoy en una espada de mierda Ya, puto, eso no, güey, vamos, que chuchomo Pura hueva, me tocó Da, da miedo, ¿cómo construir eso? ¿Por qué es un arco? Yo me decía, yo soy el arquero, si no Tengo arco, tengo arco, tengo arco ¿Quieres flecha? Dame el arco, dame el arco Me botó hasta acá, güey, me quitó vida un montón Toma, 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 toma Toma, porque si yo Creo que voy a pelear cara a cara como hombre Ya tengo un poco guardados acá Tira más flechas ¿Ya se te acabó? Ya te di todo Me diste dos, güey Ya vamos, espera, yo le tiro esto, le tiro esto Le tiro bien, no, le tiro bien, no Yo he cumplido el puente de tu base Yo he cumplido el puente de tu base Cucha, casi me cagan ¿Vamos? Tres Dos Uno ¡Oh! Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Puta, más embarazada me fui yo ¿Qué es eso? ¿Cómo te mataron, güey? Es que estaba hablando con ese guión que te mató Y luego el otro que se teletraportó Volvió para chuparle su pene En vez de chupar, te mataron ¿Qué es eso, güey? Uy, hablando de pene ¡Gracias para la sub! ¡Más cagado! ¡Gracias, Yukine! ¡Tres meses! Ya hace un clásico para celebrarlo Debería, 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 la verdad Debería para celebrar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yi, jie, jie! ¡Uy, ya somos chiquitas más old, gente! ¡Más bot! ¡Lutea, lutea, 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 lutea un mañana! ¿Tienes dos spades que te sobre? ¿Tú no tienes spades? Sí, 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 pero si tienes una que te sobre pasa para encantarlo Tengo dos, tengo dos para funcionar, para funcionar Ay, apasiona, apasiona, que tengo a Yunke ¡Chorrea, Yunke! ¡Chorrea, Yunke! Uy, espérate, hay que encantarnos a Got Ahí está mi prote Oye, ¿cuál es ese...? ¿Ese kit que tienes tú? Eh, de Yunke Creo que es ese, sí, vamos a ver También están que nos flechean, no están que nos flechean, está weón Un poco separadas las islas, ah ¡Y ahí hice el camino, ahí hice el camino! Puta, ni cagando ¿Vienes, vienes, vienes? Uy, estamos de velocidad, velocidad ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! No te llevas, weón Fue un buen despe Para celebrar, weón Para celebrar su... su, weón El chico que me pidió Puta, más cachado Más cachado Uy, ¿cómo no llegué, don? Se cayó uno también, así que era ¿Cómo no llegué? Con velocidad no llegábamos Lo peor es que spamee los clics Se pondrá un bloque, ¿no? Se pondrá un bloque, no sea Oh, mira, está lleno Hypixel revivió Hypixel revivió Volviste guacho para Hypixel Volviste guacho Volviste guacho Ok, ahora sí, gente Basta de palabreías Y de chacharas Tienes Oh, te volviste en el atamiento, ¿quieres? Tiene el atamante Tienes que para aquí Ya, está lleno Está lleno Está lleno Vini, vini Puta, viene, viene, viene Puta, toma, toma, toma Jajajaja Ahí viene, viene Ahí viene un reconchers Bueno, porque le escucho poniendo un bloque Aquí está Aquí debe estar, aquí debe estar Tengo power 3 wey, porque quiero encantar más esta wey Me tiraron a menera, me tiraron a menera, pero los weyones no saben que yo los voy a empujar Ven, 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 donde está, donde está Puta madre ¿Te mató? No, pero te mataron a ti Les tiré todo Les tiré todo Les tiré todo A golpear a los dos, mira, me dieron dos asistencia Puedo mover 3, puedo mover 4 Ya, lo único que tengo que hacer es no acercarme a esos weyones, porque Si no me van a cachar Es verdad Voy a André Mira, está Comanche también, ah no, ¿qué dice? Romanche se llama, es también Ah no, Romano Me voy bien, me voy bien Pim, pim, pim Ya, pero tocará ganar, pero no, tocará ganar Mira, como va a pedir esa foto en la Guerra Fría Ahí debe ser, Romanche, Romanche Romanche ¿Quién se me ha muerto Romanche? No, me agarré justo sin armadura, pero me cago Ah, la madre Ay, cuando te matas acá te da creo que fuerza, ¿no? Ahí está, Machín, cuidado, Machín, ah Machín, viene, te vienen todos Machín, Machín, ahí, Machín Uy, y ahora está Rafita Rafita acá, Rafita 8 de vida, ah Rafita 8 de vida está acá En el puente Mátalo, 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 mátalo Rafita Si, la puedes ganar de puta, te tiraron veneno, te cagaron Se fue corriendo todavía, fue Rafita, fue Rafita, fue Rafita, fue Rafita Una de esas buenas fue Mira, buen calato Me quedé sin velocidad, güey Un buen calato Tengo más velocidad, ¿no? Oye, está sin vida, ese, güey, está sin vida, el que está corriendo ahí Ya, me acomode, me acomode, me acomode Uy, Rafita está full vida, Rafita está full llamante Está que te cae, Rafita, Rafita está que te cae, arriba, tuyo Guarda con Rafita, guarda, guarda con Rafita Guarda, guarda, guarda con Rafita Creo que queda Rafita y hay alguien más, no sé quién es el otro No sé Rafita, no se va a mover, a distancia nomás Oye, ¿dónde está el otro? Vamos a buscarlo Ahí está Ya, no te puedo ganar, Rafita Puta, me cayó a mí ¿No te cayó? No, no, lo tiré yo Oye, el otro Ah, el otro está en su isla El otro está en su isla ¿O tú te pasaste el Undertale Genocida? No ¿El Genocida no lo jugaste? Sí, sí, lo intenté jugar, pero no lo acabé Me pareció un poco yuca A mí me falta eso, ¿está difícil? Sí, lo creo que sí A mí me falta eso Pucha, el esqueleto atrás todavía Miren, miren Miren, ¿cuál manzana? Más manzana dorada tiene este huevón Esqueleto, me no ayuda Esqueleto, sal No, igual no tenía mucha presión, eh Oh, navario Ay, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Es verdad Bienvenido al club ahora Bienvenido al club ¿Qué hacía ese hueco ahí, no? Es la pregunta ¿Qué hacía eso ahí? Es mi día a día, weón ¿Qué hacía eso ahí? El que todo construyó el mapa ¿En qué estaba pensando? Bien imbécil Sí, ¿cómo se lo ocurre, weón? ¿Aquí está Andrés? Ya, pues Ya, siguiente, siguiente ¿Qué tal el genismod también, no? El genismod también está acá ¿Dónde? No lo veo Por ahí está corriendo genismod Este es más pepiola, este es más pepiola, gente Este es más pepiola Vamos, vamos, boludos, vamos, boludos ¡Ay! ¡Ojo! ¡Dame la cae! Cae este... Junque y... ¡Curribles! ¡Anda! ¡Párate experiencia un poco! Párate experiencia ¡No! ¡No! A ver, tengo una espada de 8.5 Que me va a encantar ¡Hala madre! Me va a encantar todo ¡Ah no! ¡Soy huevón! Ok, su rica prote Empezamos acá prote 1 Pantalones ¡Ando! 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 ¡Ven a ser vida! ¡Ven a ser vida! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¿Cuánto mierda es esto? ¡Vamos si quieres! ¡Solo si quieres! ¡No más! No tengo muchos bloques que digamos ¡Ah! Yo tengo, yo tengo ¿Tienes comida, huevón? ¿Tienes comida? ¿Y si quieres? ¡Sí, huevón! ¡Tere, targa! ¡No tengo nada! ¡Venita! Y comenzamos y me da... ¡Viva hambre! ¡Alguien nos atacan! ¡Ah! ¡Un... ¿Quién nos está atacando? ¡De dónde? ¡Ah! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡No le cae a nadie! ¿No? ¡También nos caen de todos lados! ¡Cuidado! Tranqui, tranqui Te he acostumbrado Y eso es mi día a día Hay violencia por todos lados Hay violencia por todos Los de acá primero creo ¡Eh! ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡Muena, buena! ¡Muerto, muerto! ¡Caemos a los de acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero era caer a ellos, no al vacío! ¿Qué me puso ese hueco ahí? ¡Construyan bien, pues! ¡Construyan bien! ¡Oh, Mario! ¡Puta! ¡No mames! ¿Cómo me sacan volando así? ¡Mira, mira, mira! ¿Ese hueco qué hacía ahí? ¿Qué hacía ese hueco ahí, sí o no? ¿Qué hacía eso ahí? Eso era el vacío allá ¿Qué hacía eso ahí? ¡Oh! ¡Por todos lados! ¡Ah! ¡Por todos lados! ¡Ah! Tienen que juntarse entre varios para derrotar al boss Normalmente es así ¡Ay morir! ¡Al boss! ¡Oh, estas cheveres skywars! La verdad es que si, con toda respeto, Hypixel Pero la verdad un poquito bajo Hypixel Pensé que iba a ser más, mas rápido del Hypixel ¡Pero! Se me ha caído el totalidad ¡Ah, tres series de la mitad, la mitad! Tengo un casco, tengo un casco Uy puta, tira un libro Tomo, tomo, tomo Oye, ¿tienes mesa de encantamiento? No, 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 no Puncha, nos cae, nos cae, no tengo nada yo, estoy cagando, hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba Ni cagando, ¿ya estamos cagados? Hay uno arriba, hay uno arriba Uff, huevon Uff, corre, otro más, otro más, otro más, aquí Muerto, 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 otro más, otro más Cuanta gente, huevon Puta, no, yo estaba pegando como una chuleta, creo, eh Ah, su madre, la presencia A la mierda, Anthony Knaf Anthony Knaf Puta, que no me caga nadie, por favor, que no me caga nadie No viene nadie, no viene nadie, ¿senderpale? Ya, cagalos, entonces cagalos Cáchetelos A la mierda, a la mierda, ¿qué es este? Voy a hacer una jugada maestra, ah Espérate Puedo conseguir infinidad Ya, dime si viene alguien, ya, dime si viene alguien Vale, 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 vale El real arco tengo, el real arco, huevon Infinidad Power 5, creo Jajaja Ni gana No le doyó 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 Charnes, charnes, quiero combinar esta huevada acá Piri, piripi, charnes, bamba, cuidado Que no, no,nie, no,no No, no, tenía WHAMM, no tiene nada, tenía 6 de vida Tiene 6 de vida ese de arriba, el acostado tenía 6 de vida ¿Cuándo se fue? A la derecha ahí tú, pego ahí tú, todo tuyo, todo hace nook mira tu jugada, mira tu jugada, mira tu jugada, a Trento, a Trento Uy tiró a enderpearl, tiró a enderpearl, se salvó, se fue en el medio, wey, 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 enderpearl Uye, 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 enderpearl, enderpearl Puta no Eran team wevón, ganaron ellos Ah, quedaban ellos nomás Con razón, está contra alguno cualquiera Uy, pero jugadón fue, solamente que, tiene que también el, no sé por qué, qué hacía él con no en enderpearl, pero si no salía la jugada Ahí, tiene que arreglar también eso, el creador Y un huevón Cómo le va a dar enderpearl Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Toma, toma, toma La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad Oye, ¿tienes este? ¿no tienes para encantar más? No, ¿verdad no? Eso toca de vez en cuando Pucha diablos Me metí velocidad, soy un huevón Estoy un poco cagado, ah, la verdad, con lo que tengo Oh, me tiene a botas, que huevón Ah, ya fue Vamos, así nomás ya fue Oye, te llevo un casco ahí, ¿agarraste o no? Ah, no, 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 voy a agarrar, voy a agarrar, voy a agarrar ¿Dónde estás? Acá, acá arriba, acá arriba, su, su, estoy acá arriba ¿Dónde estás? Sube ahí, te dejé el casco Oh, ¿no hay nadie acá? What? No, 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 a ver si toca A ver si toca ahí Enchanting, 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 enchanting table Enchanting A ver, a ver, a mí también, a mí también Puta, me tocó el smite, que pedejada Ya, acá somos, acá somos, acá somos Enchanting table, ok, eh, primero esto Pro T1 Si viene alguien, avísame, ah Ya, como... No veo nadie, no veo nadie, no veo nadie Escucho pasos, escucho pasos, ah No, estaría viendo yo a nadie, a nadie No sé si barbe el yunke, por las dudas Ok, eh, chernes 1, chernes 1, lo voy a combinar, gente Aunque tengo espada, ¿no? Por la hueva sería combinarlo, creo El yunke, ¿dónde está? Acá, ¿no? No, me la llevo, me la llevo, lo pongo acá si quieres Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Nos caen, nos caen, nos caen, nos caen Gente, esto es lo mismo, ¿no? Ah, no, es mejor Oh, ya, vamos, vamos, vamos Que no me boten, por favor, por lo que más quieras, que no me boten Oye, esto es que hago la construcción para avanzar, ¿ah? Ok, 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 date, date Puta, que pena está Nos caen, nos caen, nos caen, nos caen, nos caen Dile que pausa, dile que pausa Puta, ya con eso no va a pejente ¿Qué pasó, cucha de subida? ¿Se cayeron? No le cayó, no le cayó No le cayó Prepárate pa' la mecha Prepárate pa' la mecha, este se viene la mecha, se viene la mecha final Si Ya, tres Saquemos en tres Dos Uno La mierda ¡Viva, viva, viva, viva! ¡No mueve este, concha subida, no mueve! ¡No mueve, no mueve! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Hala, tengo un pinche manzana, toma, toma! No sé cómo lo matamos, tenía un gato de manzana Te paso, te paso, te paso, te paso, te paso, te pásate, pásate Espera, espera, voy a juntar, voy a juntar ¿Tienes otra espada llamada encantada? Sí, sí, toma, 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 sigue este junto, espérate, tengo... Chorreate, 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 chorreate Te voy a dar un charnel 2, te voy a dar un charnel 2, tomate ¡Más sin empuje, viva! Un charnel 2, un charnel 2 ¿Tiene alguien o eres tú? No soy yo, soy yo Puta, no puedo ser tan salado, viva Charnel, por favor, ok Ahí está ¡Huevón, tengo charnel 3! Yo, obviamente, lo pongo también Vale, tengo charnel 3, ayamón, sacamos su mierda Vamos, nos caemos Espérate, 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 espérate Ahora sí, ahora, ahora sí Me has encantado, concha Espérate, espérate, no quites todavía el yunque ni nada No, no quites ¿Qué? ¿Cómo van a dar aquafinity? Por si acaso, no, por si me ahogan Tengo pico de eficiencia 3, ¿qué necesidad? Me encanta si eso me va también No, pero lo encontré así, güey Ya, ya estoy, ya estoy ¡No! Vamos, vamos, ya Tanta cosa para un clásico, dices Y la mierda, me dio algún regalo Me dio algún regalo Me dio algún regalo Gente, gente En fin, yo ya no suelo hacerme de clásicos, ya O no lo veo, ¿ah? Si, tú me has pasado Si, tú me has pasado Ve, ti, si me estás brújula, saca Ay, yo, 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 por acá Un poco escondido de la gente Normal, ¿no? Normal que la comunidad está escondida Normal A la madre, otro Más regalos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué hace el regalo? Serán y tenedas De la... Vamos, vamos Es André, todavía es André Soy André ¿Dónde vas? Está allá, está allá, está allá 2 vs 1 Primero es, primero es, primero es ¿Quién es? Somos unos noobs Somos unos noobs Somos unos noobs ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Una fotito, prista? ¿Qué dice? ¿Un fotito? ¿Un fotito? ¿Un fotito? Ya, su foto, su foto, su foto Foto, foto, foto Su foto, los dos, los dos, también, también, también Vamos a ver si llego, vamos a ver si llego Sin casco, sin casco, sin casco Es la cara, pep Y en la cuenta de tres, busca que Una, dos, tres Ya, cacha, cacha Cacha, cacha Ni siquiera mata Cacha Ya, cacha Tengo mucha porquería, wey Uy, mi agua Uy, mi agua se bubió Queda una kill, queda una kill ¿Queda solamente de André? Hay que hacerle para su water drop, dile, su water drop Si lo hace, lo hagamos vivo Mira, si hace water drop, nosotros nos matamos Esta madre, me cago el agua, wey Ahí está Ahí está André, le diga al centro, wey ¿Estás viendo el stream? Estaba viendo, para que tengas la partida Está en PK todavía Está hecho susurrido Oye, es una trampa, es una trampa Voy a caer en su trampa Me da miedo, avanzada ¿Me has visto su trampa? Pucha madre, una trampaza, wey Mira su trampa A ver Acá hay party, acá hay party Buzón ¿Cómo buzón? Espera, espera, me muevo de bote Si casi me bote ¡Uy! No, me botaste Es un golpe ¿Qué es eso? ¡Mi carajo! ¿Cómo ves? Mátalo, tallo, ni más Confío en Andréon Ni más Me caigo, pensé me tiré al ender Espera Ni más Me encerraron, me encerraron Me encerraron, me encerraron Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, me encerraron, me encerraron Me encerraron, me encerraron No, me dio un golpe Y me caí justo Ayuda, ayuda Estoy... Me está que me pega, sí, me está que me pega Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Mayday, Mayday Se quemó Se quemó solo, mongol ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo me voy de acá, wey? Yo también Ahí está Estoy vivo, parece que no fuera fantasma No puedo salir de acá Ahí está O me va a matar a T.R.P. Me caí de su trampa De hecho, su trampa era eso Esa era su trampa ¡Ya voy mucha mierda! Un año me pegando Encima A mí me dio un golpecito nomás Y me sacó volando No sé cómo No sé cómo No es injusto esa weurada de Minecraft No es injusto esa weurada de Minecraft Por la wea me armo todo Es verdad, wey Nos armamos un... No, bebé, para que con mano pelada te... Sí, weo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible Minecraft? Arreglame eso Ni le dolió su mano por pegar diamantes No tiene sentido eso Sí, a ver, qué estúpido. Arregla Minecraft. Ya, ya, siguiente, siguiente, siguiente. Ayer me enganché que me dijo parguelas. Pucha madre. Parguelas. Parguelas o gilipollas. Top peores insultos en Minecraft. Top insultos que te irás. Top insultos por los cuales irás donde tu mamá. Hay que dejarte con tu mamí. Tienes... Tienes este... Tengo pantalones para ti, ah. Pantalones, pantalones, pantalones. Charrote, charrote, pero ¿tienes para cantar? No, ¿tú quieres? No. Ahora, lo dimos todo. No tienes pantalones pegando a Galaton. Pucha, no tenemos para cantar, no, estamos cagados. Tomo, 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 tomo. Canción, peo. Para, pa, pa, pa. Puta, ya verá. Uy, tengo mi agüita, tengo mi agüita, tengo mi agüita. What hago, chavales? Uy, ya empezaron a fucusear, weón. ¿Quién cojones, quién cojones, quién cojones? Ah, la madre de al fondo. Al fondazo, ah. Llevamos las dos flechas, creo. Estoy sin peto, weón. Oh, mierda. El cerebro, weón, el cerebro. ¿Qué hacemos? No sé, esperad a que se le acaben las flechas. Cuidado, cuidado, cuidado. Quiero irse al lugar, quiero irse al lugar. Uy, casi te tiran, weón, casi te tiran. ¿Tienen más bloques? Sí tengo bloques, sí tengo bloques. Pero lo peligroso es que te van a tirar allá. Te van a tirar. Cuidado, weón. ¿Llegaste? No, no, estoy acá, estoy acá. Cuidado, weón, cuidado. La parguelada del aire. Ok, llegamos saltando, ya. Si, no? Puta, no, yo no me confiaría, no me confiaría. Está bien, pendejo. Espamea, nomás. Necesitamos bloques. Uy, llegué, 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 llegué. ¿Llegaste? Trata de poner una base a ver para mí. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, necesitaste diamantes, weón. Puta, me faltan dos diamantes, weón. ¿Tienes dos diamantes? No, no. No, un... Tengo una espada, tengo una espada. ¿Quieres espada de diamantes o qué quieres? ¡Ah, la mierda! ¿Cuánto haces, weón? ¿Qué es esto? De la nada, no? Vamos, tranquilos de la isla, weón. De la nada. Llego a este... Trinchera Norte, chisear a Sur. Todo, weón. Toda madre. Un estadio se llenó ahí. Algo se lo por hacker, dice. Necesito un peto. La mole de este... Kitty, si no me sale peto, ya cague, weón. Yo tengo... Armorer, el peto de Armorer. Ese te da peto de asegurado, ¿no? De diamantes, creo. Ahí está asegurado de diamantes. Solamente me faltan botitas. Y bueno, rezar que toque la mesa de cantamiento. ¿Me agarraste este cantamiento? Eh, sí, 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 sí. Acá está, acá está. Chorrate experiencia también, chorreate, chorreate. Oye, puta, a ninguno de ti le bota, no. Acá vamos. Voy a ver quiénes están por acá para ver que... Ese es malo, me toca. Ve que salado, ch... No los botees, pucha madre. Los tiranos vienen, cuidado. Oh. ¿Te atacan, te atacan? No, atacan, atacan, me tiraban los... No tengo nada más. Vamos, nos vamos al medio, vamos. Espera, paramos. ¿Cómo está el de Armaduro que sea? O tengo velocidad, eh, tengo velocidad. ¿Me quedas regeneradas? Sí, sí, un poquito. Ya, no, tiramos, 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 tiramos regeneración también. Vamos. Puta, qué pesado. Sí, sí, sí. No puedo hacer puente, güey. Espérate, espérate, si llegas, espérate, espérate, me voy a comer, me voy a comer buena ¿Más hotitazos? ¿Cuántas velocidades nos quedaron? No dejan hacer puente esta persona Llega, lllega, lllega Ahí le hiciste puente a su mierda Ja, canciones ¿Quiere caerle, quiere caerle? 3, 2, 1 Me muere más empuje esta huevada Mata, mata, mata Bueno, muerto, muerto Mira, 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 mira Esos esqueletos de mierda Esos esqueletos de mierda Mata, mata Mata, mata, mata Vale, vale ¿Tienen a meter encantamientos? Por si acaso No, hay que rezar, también quiero, güey ¿Tienes comida, tienes comida? Mata, mata, mata Ah, eso sí me urge, güey Puta, ahí viene ¡Nos caen, nos caen! ¿Qué es eso, ves? Casi me caigo Casi, me caigo, güey Puta, tiren la peleta a las ratas ¡Rrrrraza,我也 Prrrrraza inmunda Animal razerero Ponero, si están en el mundial, ¿o? Le cayen, предлагai Le cayen Final 006 Ah, la mierda Ah, tiene empuje su huevada Pasa, que te empuja Ah, que se me cae, pensé que había puente acá Ah, la nuestra, nuestra Que tiene... Si, si, si Yo también me asusté Pero jamás Ya, 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 buena, buena, buena ¿Cómo hacemos ahora? Queda uno nomás Espérate, espérate, porque en caso me voy a armar lo máximo posible Para que nos bote con mano Puta, tengo la protection, chas, su vida Bien eres Hay que hacerle un... A ver Piedro poli tengo, haz la bota, cuidado conmigo Cuidado con pucha, marica, que ron Y a la madre Tengo un tracker, tengo un tracker, tengo un tracker Ya tengo todo, ya tengo todo, ya tengo todo ¿No tienes flechas, tienes flechas por si acaso, por si acasito nomás? Ah, toma, toma Ya, ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy Ah, nunca estuve tan listo Está para allá Nunca estuve tan listo, está al medio, está al medio, está al medio, ah Mira, voy a tapar este hueco innecesario, porque se olvidaron de poner Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí No, no, creo que no quiere agua, te lo traigo, ah, este pendejo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Qué es mi día a día? ¡Mi día a día! ¿Cuántos hicimos? No sé ¡Profes! ¿Quién chucha eres? Tengo que exponen Gente, mi primito Otra, otra Ya, otra más O nos vamos con win No, aquí nos humillamos La real humillada Para irnos molesto Tanta cachada Ni tengo ganas de retocar a Minecraft Ya no quiero volver a entrar Ya no quiero volver a entrar Encima primera partida Todavía encima Es la que ganamos, las eliminamos Porque es la primera Uy, hay una persona afrodescendiente acá ¿De verdad? ¿Al lado? Si, si, si O sea... Un dato extra que viene tirando Tengo un beso de encantamiento Tengo un beso de encantamiento No, no, no Correte la mitad Ahí viene, viene Me cagando Me cagaron Me cagaron No, madre Dejen de encantar Dejen de encantar Pues ¿Qué pasó, gente? Ufff 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 No, cuáscala que no De vieje, no Ufff 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 APur Pasa, pasa, te lo hago yo en el 2 Pasa, pasa, te lo hago yo en el 2 No, pasa tu pata, pasa tu pata Te lo hago, te lo hago por otro 3 Seguro? Por otro 3 Fear Falling Al toque, al toque, al toque ¿Tienes para encantar? Osea, mesa? No Rata de dos patas Me voy a tomar una vez Oye, dame tu flecha porque tu eres el tercer tanque Me voy a tomar una vez Ok joder Com' am, venga, venga Power 1, Power 1,εν ¿No tengo flecha? Tengo, tengo,venga un Power 2 Tururu, turururu, truru Ya vamo,vamss Pero lado ιa, vayan los espacios Away,es detrás de absolute Elέo a de la otra De la otra isla Llegamos chavaludo No hay nadie ¿ah? Vamos chavaludo, chavaludo Lleva la mente Ya vamos, es imposible caernos de acá Viene, viene, viene ¡Tuyo, tuyo, tuyo, tuyo! Tienes aquelete, cuidado, huevo ¡Concha, me quiere cagar! ¡Aaah! Eso El pata no me ha querido matar, literalmente, porque si hubiera podido, creo que me hubiera matado ya Ve, 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 huevo, ve, pucha madre Te iba a tirar, me empujó el huevón Te iba a tirar este, para curarte, huevo Me empujó, pez Tenía tres posiciones de corazón, te iba a tirar una Mira, corraló ya Ya la última, la última La última, o sea, la primera Volviste guacho La ultimita, la ultimita El ejercito ganamos en la primera, si no ganamos, como era la última, nunca jugamos Skyward Ya, eliminamos, de hecho, matamos a todos los que vieron esto, para que no queden pruebas No, 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 no Hay dos cobras arriba Sabe que no ha sido lo que No, 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 no Nos caen, nos caen, nos caen Huevo, me estraumaste, pensé que eras otro huevo No, no, no ¿Hombre, este cantamiento tienes? No, no, no Ya de lo que Toma y te deje en experiencia Lo di todo, gente, lo di todo Yo debería de ir, eh Mira, acá hay una espada que se han dejado La mierda Vamos, vamos, vamos al centro, vamos al centro ¿Estás al centro? Sí, sí, atrás Te agarro todas las cosas que me han dejado ¿Cómo es posible que se dejen esto, pues? Uy, no tengo ni pantalón, ni botas, yo soy re chill ¿Tienes pantalón y botas? Si de sobra Toma, 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 toma A botas, no necesitaba, pero toma esto Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me lo doy, me lo doy, me lo doy, me lo doy Pucha, no me pude poner ¡Ah! No me pude poner, eh, huevo Nooo, huevonta Y me cayó mal el... ¿El qué cosa? Tire mi... mi poción y me cayó mal, te vio Ya, la última, va a ser la última Se acaba aquí, se acaba aquí Suficiente, es que da igual, voy a ir por dos años más, creo, ¿no? Cada cuanto nos podamos eso, ya no sé Ya, ya, todo tiene un final, ya Todo tiene un final, la verdad, todo tiene un final Sí, ya, porque son las once, ya, esta es la última, ya ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Pasas o vas a hacer otra cosa? Ya, es mi limite Dragon City, porque no pose de batalla, no pose de batalla Uy, tengo, tengo, tengo este, ya está ahí Tengo peto de diamante y casco, ah, digo, y pantalón Charréate, charréate, chavarréate Toma, 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 mas, pero pon mesa, ¿tienes mesa? No, no, no pon mesa Ya, ya estamos creo, creo que ya estamos No quiero decir nada, pero creo que ya estamos Toma, hay protección contra los proyectiles, pero ¿cómo asarme eso? No! Huevon, 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 me usaste Por aquel bicho rastere Mira como se mueren los nubes Porque no hay este... Man, ese es un cañón, los dos giles Acá no se puede hacer, creo, a ver Si hay que me callen, a ver Así se siente, así se siente, mierda, así se siente Así se siente Así se siente Todos los que nos tiran pesos, con los que tenemos de cañón, nos tiran huevos Postera, yo lo reconozco todavía Lo tengo en mi lista, mi lista negra Sin 1, sin 2 Ahí vienen, ahí vienen, creo ¡Fueren, cachao! Puto, me cagaron, casi me muero Agua, agua Atrás, atrás, agua ¡Soy! 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 Me muero, me muero, me muero Uy, el agua No, no, ni cagando Uy, ¿qué es esto? ¿Cómo empuja así? ¡Qué mierda! Agatizan tiene un kit de una caña, creo Manda a volar, ¿o? Sí, sí Ya, bueno Ya, bueno Ya, suficiente, ya Ya, bueno Ya, bueno Ya, bueno Ya, bueno